Bonito, todo me parece bonito, bonita mañana, bonito lugar. Indudablemente las mascotas se vuelven parte importante de la familia, ¿no? Ellos nos dan mucho amor, nosotros también. Pero bueno, hoy vamos a hablar con Winter de hasta dónde está bien el brindar demasiada carga emocional sobre ellos y humanizarlos, ¿no? Demasiado. Hoy vamos a hablar sobre antropomorfismo canino. ¿Cómo andás, Winter? ¿Cómo estás, Rosina? Bueno, antes que nada, el antropomorfismo es simplemente por parte de la persona la atribución de características humanas, ya sea a diferentes objetos o animales. Esto indudablemente genera conductas que no son normales de un perro, porque, dicho sea de paso, uno muchas veces ve personas que aman a sus perros y salen con sus perros a la calle, el perro no para de ladrar a todo estímulo que se le presenta, ve otro perro y quiere pelear. Eso no son conductas normales de un perro, ni es un perro que se está portando mal. Es un perro simplemente que no está recibiendo lo que él necesita como la especie que realmente es para lograr estar equilibrado y esto indudablemente requiere ciertos conocimientos por parte de su propietario. Por ejemplo, a mí en lo personal me gustan tanto los perros que aprendí cuál es la manera correcta de relacionarme con ellos. Esto no significa que uno con los perros genera cierto vínculo que está muy bueno y también que es como que se genera cierta una amistad muy importante que uno lo abraza o le hace mimos en determinados momentos. La pregunta importante de todo esto es, ¿por qué a mi perro le puede hacer mal que yo sea demasiado intenso y emocional en el vínculo que genero con él? ¿Qué pasa? Los perros viven en manadas bien jerarquizadas en las que solo hay un líder y el resto son seguidores. En estado natural, en una manada de perros sin la presencia del hombre, el sumiso está pendiente del líder. Entonces, si yo estoy todo el día pendiente de mi perro y en cada momento pendiente... Termina siendo el líder él. Le estoy demostrando que yo estoy tomando esa postura de seguidor, ¿entendés? Entonces, ya desde lo que hablamos de la adaptación sumado a esto, indudablemente genera trastornos importantes a nivel de su conducta. Y de hecho, yo que me dedico a esto, a ayudar a rehabilitar perros y enseñarle a las personas cómo hacerlo, indudablemente lo que la experiencia y los años que estoy en esto me han demostrado es que los peores problemas de conducta que he visto en perros tienen como denominador común dueños que son demasiado emocionales y permisivos con sus perros. Somos especies diferentes y tenemos requerimientos y necesidades diferentes para lograr llevar una vida armoniosa con el entorno. Fundamentalmente a mí lo que más me importa transmitir a las personas de todas estas situaciones, teniendo esta oportunidad de hacerlo, es el hecho de que el perro está sufriendo. Y hoy en día, con todo lo que es la ley de protección animal y que el perro esté bien, hay ciertas confusiones que en realidad no se manejan por falta de conocimiento y es el hecho de que cualquier perro que está manifestando cualquier tipo de comportamiento problemático es un perro que no está bien, está sufriendo. ¿Un perro puede sufrir de estrés? Evidentemente, claro que sí. Los animales sufren de estrés, está clarísimo. ¿Y lo manifiestan de estas maneras que decir? Y sí, con conductas que no son normales para su especie, ¿no? ¿Cómo sería un perro feliz? Un perro feliz, equilibrado, bien adaptado a su entorno, es un perro que puede ir caminando por la calle con su propietario, que frente a determinados estímulos que se le presentan, actúa de una manera normal, como si eso fuese, repitiendo, normal, está distendido, relajado, se relaciona bien con sus semejantes, que ellos, muchas veces a mí me pasa, me ven trabajando con muchos perros al mismo tiempo y se me acerca gente y me dice ¿cómo haces? O sea, no hago nada, para ellos es normal esto. Tu actitud hacía con eso. Pero para ellos es totalmente normal estar en grupos. Entonces, son cosas que nosotros, por humanizar o por tener miedo, lo privamos de ciertas experiencias sociales y físicas, cuando digo física me refiero a gasto de energía y un estilo de vida dinámico, que indudablemente tienen repercusiones totalmente negativas en su conducta y lo hacen sufrir, pasan mal y sufren. Bueno, Winter, como siempre es sumamente interesante todo. ¿Tenés la reflexión final para dejarnos? Mirá, te lo voy a transmitir en pocas palabras. Que disfruten de sus perros al aire libre, que le brinden un cierto estilo de vida activo y con gasto de energía y después, en cierto modo, descomplicarnos un poco y vivir las cosas de una manera más cotidiana, natural, distendido, para que nuestro perro, que nos tiene como un modelo de energía y de reacción frente a los estímulos que se le presentan, asocie una conducta adecuada y una reacción adecuada, ¿no? Para su bienestar, fundamentalmente. Bueno, Winter, como siempre es sumamente interesante todos los datos que nos aportás. Nuestros amigos macoteros ya te conocen, pero el que, bueno, el que no, que sepa que vos, aparte de, bueno, de trabajar adiestrando a los perros, también te es un hotel, de carino. Así que si te quieren contactar, ¿cómo hacen? Me pueden contactar a través de Facebook. El Facebook mío es Winter Perros. Y si no, en el 095-429-555. Bueno, muchísimas gracias, Winter, en serio. Y ya dentro de poquito te vamos a estar molestando nuevamente con otro tema. Estoy a las órdenes para lo que necesiten. Gracias a ustedes.